¡Suscríbete! Te reto al destino y Dios te lo concedió Escogiste una carrera, querías ser un actor Hoy disfrutas la grandeza que te dio tu profesión Al nivel donde tú estás se necesita talento Muchas ganas de triunfar y estudiar al cien por ciento Sin esto no hay un final de realizar un gran sueño Dagoberto Dama Sánchez, un orgullo guerrerense No se diga de sus padres, nación en tierra caliente La más tranza es su pueblo, con orgullo lo sostiene Y esto es para ti mi amigo Dagoberto Gama Siempre que llega a su pueblo No se aprenda de su gente Lo reciben con honores Querido en tierra caliente Dagoberto Gama Sánchez El ídolo de la pente Hay que ver su trayectoria Donde están sus actuaciones Se quedarán convencidos De la grandeza de este hombre Y no anda de presumido Y no anda de presumido Como hacen otros cabrones Dagoberto Gama Sánchez, un orgullo guerrerense No se diga de sus padres, nación en tierra caliente La más tranza es su pueblo Con orgullo lo sostiene